Directo chicos, esperemos un ratito chicos, un ratitito Vamos a abrir rapidito, donde esta aqui? Bueno chicos Gracias por estar en este directo chicos, se que no he podido transmitir en estos dias pero bueno Aqui estamos chicos Esperen Esperen Ahora si chicos Vamos a ver Hola Tomas, bro, saluditos, que tal bro Esperen un ratito, nos vamos a molestar para que no me lleguen las notificaciones chicos Gracias Tomas Vamos a ver chicos Últimamente Últimamente he estado Muy ocupado Muy ocupado chicos Y lo único que vamos a activar es el sonido chicos Ahorita vamos a calentar un ratito Un ratito, ratito, ratito Vamos a calentar un ratito Vamos a calentar un ratito Un ratito Bueno Bueno Ahorita nos vamos rapidito A calentar un duelo de escuadra chicos Un duelo de escuadra Un duelo de escuadra Y ese gatito bien bonito ese gato Vamos a calentar un delito Vamos a ver chicos Que hay de nuevo, que hay de nuevo Yo pensé que iba a poder entrar en el servidor avanzado chicos Pero no, no pude entrar Un ratito, un ratito, solamente un poquitito más. Un hacker, un hacker en la pasada. Ayer que estuve recortando placas, no me encontré ni un hacker. Y justo ahora que vengo a hacer un directo, me encuentro con un hacker. Bueno chicos, vamos. Un ratito, un ratito, un ratito. Y peor que en esta partida viene a haber un hacker. Ese me ha tocado con plata, con puras platas de hogar. Eh, si bro, ya le voy a bajar un poquito, esperate, un poquitito. Ahí bro, es que no puedo escucharlo. Uy, lo tumbó de una. Con el laser. Ah, listo bro. Tranquilo, tranquilo. Ah, manches, wey. Ah, goto. Ah, manches. Ah, manches, me libero. Ah, manches, me libero. Listo bro, despues te invito Porque esta dificil esto Voy a quedar el macro chicos Voy a quedar el macro, esperen Todo legal, todo legal Que tiro Que hacker loco, que hacker Si bro, tocará suicidarme No le voy a regalar la kill 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 Eran 3 hacker loco Bueno vamos chicos Eh bro Tomás Te vas a unir Confírmame No le voy a regalar la call No le voy a regalar' provide her No le voy a regalar la kill No le voy a regalar la kill No le voy a regalar la kill ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver chicos. Vamos a ver chicos. Vamos a ver chicos. Solo la escuadra. Esperen. Comienza un ratito chicos. Ya activa. Ya activa. Esperen. Esperen un ratito. Listo chicos. Como venía diciendo. Esperemos que no hagan más hackers. Cuando yo quise entrar. Ese video avanzado. No pude. Porque. Me dijeron que ya no había más. Espacio para. Más personas. O sea chuta. Solamente podrían entrar. Los youtubers. Los youtubers. Pero bueno. Así. Se comienza. Pero bueno. Yo no sé por qué se me escaparan las bandas. Vamos a ver. Coge el dijeron. Lo que se me escaparan. Se comienza. Lo que se ve. 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 Ahora puedo bajarme toda esa escuadra El tipo de trama es cual tío Pero bueno, ahí vamos Allá Cuidado Bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. First blood. No, 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 no. Double kill. Double kill. Double kill. Crack. 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 No sé, quería saber dónde está First blood Pujac Pujac Belleza muchachos Yo, yo pensé que no podría, yo pensé que no podía tumbarlos a esos tipos Y lo terminé tumbando a cada uno En la que Creo que fue en la tercera En la tercera que lo había bajado Pero estuvo bueno, estuvo bueno Vamos a ver chicos Vamos a ver Espera, espera, espera Un ratito, un ratito Un ratito, un ratito, esperame Bien, ya tenemos 50 medallitas chicos Espera, espera 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 Listo, crack Listo Listo, bro Con lo que sea Crack Tururú, tururú No, bro Ahora tengo miedo A clasificatoria, bro Pero, que más toca Que más toca Hay que darle clasificatoria Clasificatoria Contar ¿Se inicia o que? No, 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 no Chicos, hasta que inicie, esperen un momentito, porfa Gracias. 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 Bueno chicos, ya estamos aquí. Ya estamos. Puse a cancelar e inició. What? Bueno, no importa. Esperen chicos, esperen. Uy, estos tipos que van a poner son... Listo chicos, listo. Esto es como un... Un block. No va a poder alcanzar men, pero bueno, no importa. No importa chicos. Ahorita hay que dar... Vamos a ver si le pegamos tiro a la cabeza chicos. Un block. Un block. No, no es nada. Un block. Un block. Pegamos donde sea chicos. ¡Gracias! Creo que preferible es irnos arriba Estoy un poquito pincelado pero bueno ¡Gracias! Creo que no hay gente por acá Chicos ¡Venga! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡Venga! ¡Venga! Gracias. 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 Oigan, que tromposa, wey. Gracias. 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 Chicos, acaban de matar un hacker con otro hacker. Terremoto dispara la cabeza, pero bueno chicos. Ya tenemos los puntos salvados por lo menos creo. Creo que tenemos los puntos salvados Pero Hay que ver cuál es la diferencia Entre el hacker Cuál de los dos es el hacker O sea ¡Gracias! 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 Por haber hecho trampa Uy por poquito subo oro 3 chicos Ese es el que creo que ya está reportado chicos Gracias por ver el video A ver chicos vamos a un dólar de escuadra Esto se va a poner épico chicos Esto se va a poner épico Pero un chico venía detrás Vamos a ver chicos Vamos a ver chicos Esta vez pero Pues si bro nos asignó con hacker Y yo también estaba un poco asustado bro Osea chuta Me van a unir mi cuenta Osea yo que hice Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 Si, bro. Se me escucha André Corto. Si, si, bro. Voy a jugar otra más, bro. Tranquila. Tranquila. Bueno chicos A ver esta partida esta realmente Fuerte Yo pensé que no le podía tumbar pero bueno Esperamos dar todo a rojo ahorita chicos En estos días voy a ver si regalo Regalo dos cajitas esas Ay no ya vale chorizo Ya no puedo subir Uy se murió Se murió Lo mató la zona Lo mató la zona A ver chicos esperen Vamos a comprar este Rapidito Rapidito Armas Rapidito Rapidito Yo me quedé sin arma A ver si chicos Vamos con todo chicos Ahorita Pum Tiro la cabeza Pum Gracias. 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 Escribir con los chicos Por Discord Y... Listo chicos, gracias por haber estado En este directo chicos Los quiero mucho Miren, una gran estafa Tengo 6 tickets de diamante Y no los puedo cambiar Tengo un ticket de armas de rojo Y el tampoco lo puedo cambiar No chicos, esto tampoco es injusto Bueno chicos, nos vemos Más luego O puede ser mañana Cualquier cosa estén atentos chicos Gracias chicos Los quiero